Los niños de primaria Te prometemos Te prometemos siempre ser Cuando te cuentan un secreto No le vayas a contar a nadie lo que te dije, ¿eh? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando, efectivamente Cuando cuidas a tu sobrino Yo cuidando todo el día a mi sobrino Mi sobrino Cuando tu hermana te ve grabando Eso, eso, que asterix Que asterix Que asterix Que asterix Eso Cuando vas a la vulca Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó El niño loquillo Estoy loco Estoy loco No, 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 no No, 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 no El niño es Peter Hey, Peter Trabajen, cara de mierda La niña tóxica Papá, ¿viste a la vieja? ¿Viste a la vieja? ¿Viste a la vieja la que venía pasando? Si la vi así, cabezón Se la miras Cuando andas pensativo ¿Y a las hormigas les dará dolor de hormiga? Ay, tengo hambre Regalos chidos Ahora sí, Aurorita, ¿qué pasó? ¿Me da 50 pesos? ¿Para qué? Para comprar de una caguama a mi tía de cumpleaños ¿Sí? ¿Esta cabrón? ¿Qué me quieres? La gorrilla A ver, ¿qué se me tiene? Para las dos ¿Pero yo no tomo? Me vale Toma, pues Ah, gracias Me voy a comprar una caguama Ve nomás, Adriano Cuando eres buen conductor ¿Lo quieres ser buen conductor? ¿No te cagó de eso? Cuando te gusta la fiesta Cuando vas al parque ¿Qué? ¿No voy a pisar caca? No, mira, ahí está la caca que pisaste yo Mira Ahí fuiste dejando caminito Hasta la casa ¿Verdad? ¿Qué piso caca? Yo Cuando ves Cobra Kai Mi sobrino fue a un torneo de taekwondo Pero yo me vi todas las temporadas de Cobra Kai Rómpele la pierna No Cuando te avergüenzas de tu hermana Tan temprano ¿Ya viste que me vine? Ay, no, pues Y ahora sin calcer ¿Qué? No, mira Un metro a distancia ¿Por qué? No te detengas Es que hermana Ya empezaste tan temprano Cuando no sale como esperabas Cuando te haces la muerta Y tu bebé en vez de abrazarte Te patea Cuando te la aplican Cuando llega con sus bromas del agua Y se le hace realidad Cuando llega tu nieta Cuando no puedes dejar la Coca-Cola Cuando te llevan por fruta ¿A qué venimos? La fruta, ¿ok? ¿A qué venimos? La fruta ¿A dónde fuiste? A la fruta ¿Eh? Fruta ¿Qué? Fuimos a la fruta ¿A dónde fueron? A agarrar fruta No, no, no Pari Pari ¿A dónde fuiste? Agarrar fruta ¿Por qué está diciendo eso? El niño vendedor ¿Cuánto la regala? A nada ¿Y si me la regala y te doy 10 pesos? No ¿Pero cuánto la vende? A 10 ¿Y si me regala una y te doy 10 pesos? Así no Así no Nomás comprada Te vamos a dar 20 pesos por toda fruta Por las dos Pero son regaladas Pero regaladas pues ¿No quieres? No A ver, pues ahora no checamos Cuando se te hace tarde para la escuela Cuando te llevan el desayuno Cuando aprendes español No ¿Quién te enseñó a hablar español? La pinza chiquilla Se llama Valentina ¿Y en dónde te enseñaron ahora? México ¿Y si aprendiste? Sí ¿Qué aprendiste? Puro pentejara Oh my God Cori, ¿quién es Valentina? Ella ¿Sí? Yo soy la pinza chiquilla Que le enseñó a hablar español Y como dice Que te enseñó a decir Dígalo, vale Que te enseñó a hablar español Y entre más gritos Menos ropa Consejos de mi papá Hijín Préjame tu sombrero No se presta el sombrero Y la pistola Ni la vieja Ah bueno, disculpa, ¿no? Cuando te ponen a caminar Tú camina tranquila Segura de ti misma Dominante Provocadora Simplemente Cosmopolita El mal del puerco Yo después de comerme Tres tamalitos Y que me da El mal del puche Cuando vas a la plaza Protéjame Señor Con tu espíritu Protéjame Señor Con tu espíritu Yes, no, maybe El niño desmadrocillo Deja a tu niño ser niño Deja a tu niño, el niño que no ha pintado una pared, no ha tenido una infancia, perdóneme El niño está más... ¡Tiene que escribir la pared! ¡Es un niño! Cuando hueles feo Ahora vamos a oler las axilas Ahora vamos a oler baile Cuando no sabes perder Cuando nada más te gusta ganar ¿Alguien? ¿Quién no fue esa? ¿Quién no fue esa oportunidad? Sí No, 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 no Les mandamos un saludo a todas las familias que nos ven A toda la raza que va llegando de la chamba Que va saliendo de la escuela Que se está despertando a veces Que está ahí con una botanita viendo los videos Muchas gracias por todo su apoyo, raza Claro que sí No olviden darle like a este video Nos apoyan bastante, raza Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN